Música Comenzarán comercialización de carne de res y pollo cultivada en laboratorio. Una hamburguesa de laboratorio. Esto está a punto de ser realidad y podría ser dentro de breve tiempo, el pan de cada día. No es un sustituto de carne si no es carne cultivada a partir de células de animales vivos. La empresa Just, de San Francisco, produce nuggets de pollo en el laboratorio y ha mezclado células madre de pollo con proteínas vegetales. Nuestra intención no es sustituir a las pequeñas o grandes granjas agrícolas. El 99% de la producción de carga del planeta procede de la cría intensiva de ganado. La idea de un campesino alimentando a un par de cerdos con frutos es simplemente una visión idealizada. Uno de los mayores retos ahora es lograr que el precio del pollo cultivado en laboratorio sea accesible a los consumidores. Actualmente cuesta unos 98 dólares producir medio kilo de carne en el laboratorio, pero el precio bajará cuando aumente la producción. El objetivo es que esta carne llegue a los supermercados de Estados Unidos en este año. El sabor de los pedazos de pollo ya está siendo probado por el reportero en compañía del director de desarrollo de productos de Just, quien le pide su opinión de dicho bocado. El reportero le contesta. Sabe totalmente a pollo y es tan sorprendente, respondió. Así que, el futuro de la producción de carne puede estar en un laboratorio, y la compañía de alimentos de San Francisco, Just, tiene la misión de hacer que la comida sea más fácil y sostenible. En la sede de la compañía en San Francisco, California, los científicos cultivan carne a partir de células de animales. Una periodista, probó un uvjet de pollo que provenía de las células de un pollo que aún está vivo y libre. Lo que hacemos es trabajar con los agricultores. Obtenemos una célula de sus animales, porque conocen mejor a sus animales, la obtenemos de la raíz de una pluma de una gallina, explicó Just Detrick, CEO y cofundador de Just. Traemos esa célula, encontramos nutrientes para permitir que esa célula crezca, y fabricamos carne de la manera más limpia y segura posible. La última versión de la compañía de los nuggets de pollo aún no está disponible comercialmente, pero aún así los científicos continúan recolectando y estudiando las células de las vacas, también. En otro laboratorio, los científicos están descubriendo los contenidos de proteínas con la ayuda de robots. Las células se alimentan de nutrientes y se colocan en equipos que eventualmente crecen para hacer carne. En última instancia, la compañía Just está intentando descubrir cómo hacer que el proceso de creación de carne basada en células sea accesible para los consumidores. La realidad es que hay miles de millones de pollos que son confinados y asesinados cada año, dijo Detrick. Cientos de miles de pollos en un área muy pequeña, encerrados y aglutinados comiendo soya y maíz que requiere mucha tierra y mucha agua, y además los pollos son responsables de una enorme cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. También hay muchos antibióticos utilizados en todo este proceso, agregó. Simplemente el pollo no necesita usar antibióticos. La compañía ya ha lanzado JustTag en tiendas de abarrotes y restaurantes en todo el país. Es un sustituto de huevo líquido a base de plantas. En cuatro meses, se vendió el equivalente a tres millones de huevos de gallina. Por otra parte, la compañía anunció una asociación con un proveedor japonés de alto nivel. Para empezar a comercializar sus productos de carne cultivada en laboratorio. Pero todas las ambiciones de JustTag todavía necesitan la luz verde tanto del USDA como de la FDA. La tecnología que utilizan es todavía nueva, pero las dos agencias anunciaron recientemente que supervisarían la producción de carne cultivada. Algún día, dentro de 10 años, no se necesitará de ningún animal. No se requerirá de granjas o fábricas y de todos los problemas ambientales que conlleva criar animales. La tecnología está ahí para hacerlo. Creo que la voluntad de la sociedad está ahí para hacerlo, dijo Tetrick. Mientras Just espera que se establezca el marco regulatorio, la compañía planea lanzar por primera vez un UG de pollo nazi en algún momento de este 2019. Just es una de varias compañías del área de la Bahía de San Francisco, que dan forma al futuro de la agricultura en el mundo.